Cerrar los ojos de Víctor Erize. Película de Víctor Erize, después de tantas décadas, después de 50 años de carrera en las que solo ha hecho 4 películas, es un caso único, muy extraño, un tipo además un poco misterioso. Cerrar los ojos es una película muy difícil, muy difícil como se podía esperar. A quien le guste Víctor Erize, a mí me gustan sus películas, pero soy consciente de que es difícil y esta es básicamente lo mismo, me ha gustado, pero reconozco y es imposible evitarlo, pues la dificultad que tiene. Una película que claramente está hecha porque el director es quien es y bueno, es el creativo también detrás de la película y demás, entonces le permiten, digamos, pues extenderse lo que quiera y bueno, pues contar lo que él quiere, punto, hacerlo a su manera. Y me alegro mucho por él, obviamente, me alegro mucho por él porque es un director que, yo quiero reflexionar esto, estaba haciendo cine antes de la democracia, o sea, incluso antes de que existieran los premios Goya, ni siquiera estábamos en democracia, o sea, es surrealista, pero es cierto. Y que estrene hoy una película que, por cierto, en cines se estrena mañana, no sé muy bien por qué se estrena en un festival y al día siguiente se estrena en cines, pero bueno, pues tal vez le pueda ayudar en la promoción, eso es verdad. Pero claro, yo entiendo que se merece hacer lo que quiera, pero cualquier otra situación en la que tú quieres es que la peli se agilice, metes tijera y cortas una hora, o sea, hay muchas cosas que son, se sienten como un poco relleno, los personajes, bueno, Manolo Solo, por fin protagonista, el famoso Manolo Solo, el actor de reparto por excelencia. Ahora Luis Taera también está junto a él, ¿no?, en esta supercategoría de los mejores actores de reparto que salen en todas las películas españolas. Bueno, pues Manolo Solo aquí hace de protagonista, es un personaje muy frío como la propia película, pero la verdad es que está muy, muy, muy bien. Ojito con él. Y José Coronado, que tiene mucha menos importancia, su personaje es bastante, incluso, más silencioso, si cabe, pero bueno, no está mal, la verdad. Entonces, bien, el reparto muy bien y pues va, lo mismo. Hay situaciones en las cuales, pues bueno, sí, aparece el señor Bermejo y espabila la película porque está muy bien en ella, o de repente hay un misterio al principio. La verdad es que los primeros minutos de la peli son supercuriosos y me han gustado bastante. La parte final también, aunque no llega al clima, es ideal, pero bueno, está bastante bien. Pero lo que es la parte intermedia, yo creo que ahí se podrían eliminar secuencias bastante largas, que además es una peli que está editada de una manera en la cual no es precisamente agiliza, o sea, no se agiliza, es decir, la película tiene escenas ya de por sí lentas, con un ritmo interno muy lento, los personajes les enfocan, hablan, pasamos a otro personaje, les vuelven a enfocar, hablan. Es una cosa que va ya muy lenta de por sí y la peli dura tres horas. Entonces, como digo, es una película muy difícil, pero bueno, a nivel artístico y a nivel técnico la verdad es que yo la destacaría mucho, sin duda. Vuelvo a lo mismo que suelo decir en casi todas, ¿no? Esta película al público general le puede resultar un poco chocante, pero bueno, está bien hecha, o sea, es una buena película. Es decir, es de estas películas que sales y dices, está bien, es buena, es buena, y no lo puedes negar, pero de ahí a que sea fácil o que sea disfrutable o que sea efectiva, efectiva sí creo que es, pero le cuesta. Y vuelvo a lo mismo, no le cuesta ser efectiva porque haya un problema, porque el director no se haya enterado, no, no, es porque quiere hacer exactamente esto. Él quiere hacer cerrar los ojos de esta manera. Esta es su película, entonces, respetando al director y haciendo exactamente lo que quiere, pues hemos llegado a esto. Los que les guste mucho y casen con la idea, pues les va a encantar, pero lógicamente al público general se le puede hacer muy, muy difícil. Ahí ya dependerá de vosotros. Gracias.